Alex Callarra, de la Universidad de Guanajuato, México, y bueno, el placer de moderar esta primera mesa de orden llamada Violencia de Ejipías, que nos convoca, ya en las ceremonias es a favor de denominar a los participantes. Más bien, yo creo que por el tiempo tenemos también la oportunidad de dar al diálogo, y creo que 18 minutos por participante estará bien, en términos de la dinámica que quizás nos puedan venir más, el orden será el que está en el programa, pues con el profesor Alejandro de Guanajuato, de la Universidad de Sevilla, España. Muchas gracias, muchas gracias a la organización, a la universidad, a la comunidad, a la Comisión de la Universidad de Guanajuato, a nuestros coordinadores, de Juan Castro, y a todos ustedes. Para mí es una experiencia apasionante participar en este sitio de reuniones, cuáles están, la siesta, la sexta, una oportunidad de sumergir en los debates del agua de Latinoamérica y de la IBE, de los pesqueros, estoy atendiendo, muchos pesqueros y atendiendo de esta formada. Por ello, mi perspectiva, mi aportación, va a ser desde la Europa Latina, desde lo que se suele considerar, que se llamaban más habitualmente, la Europa Mediterránea, de Grecia y de Portugal, pasando por Italia, España, Europa Latina, que está sumida, sumida como todos ustedes saben, en una profundísima crisis. Una crisis, aparte de muy profunda, inédita históricamente, por la envergadura, posiblemente, y por las perspectivas que tiene. Una crisis que se está produciendo realidades como las de un paro masivo, un paro que se situa en un 25% de la población activa, siendo la población activa baja, en estos países, más baja, siendo la población activa baja, todavía por tradición de mujer y de poca actividad, como mujer en tareas, no retribuidas, etc. Y, con tasas de paro, afectando a la población joven en 25 y 30 años, de entre el 50 y el 60 por ciento, situaciones catastróficas, que con parte España y Portugal. Procesos de desahucio que afectan a cientos de miles de familias, cientos de miles de familias que pierden su vivienda, por impago de la hipoteca. Viviendas que compraron por un valor, a lo mejor, de 200.000 euros, de 250.000 dólares, y que hoy valen 100, 100.000. No pueden pagar, no pueden vender, ni siquiera para acabar de pagar la hipoteca. Tienen que entregar. Puerta al hogar de los padres que se están jubilados, todavía perciben renta, todavía perciben el subsidio de jubilación, todavía lo perciben, y con él tienen que atender a sus hijos y viejos. Es una situación generalizada. Pobreza energética, pobreza de abastecimiento, familias que no pueden pagar la electricidad, no pueden calentarse, o que no pueden pagar la electricidad. Y movimiento de demanda de un suministro básico garantizado. Un debate social sobre este tema, en este momento, en esos países a los que voy a hacer para exceder. Fíjense, las pautas colectivas de vida, progreso y capacidad de control, pleno empleo y explotación de la naturaleza típicas de la primera modernidad, han quedado focabadas por cinco procesos interrelacionados. La globalización, la individualización, la revolución de los géneros, el subempleo y los riesgos globales, como la crisis ecológica y el colapso de los bancos financieros globales. Le resulta en este panorama, este panorama general, un número cada vez mayor de hombres y mujeres se ven obligados a considerar el futuro como una amenaza, y no como un refugio o una tierra de promisión. En todo el mundo, de una manera simultánea, el trabajo frágil, es decir, el trabajo a tiempo parcial, por cuenta propia, los contratos eventuales y otras formas de trabajo para las que apenas hemos encontrado descripciones de las relaciones. Y además, esto debe ser un fragmento de un manifiesto de esa asociación paradigmática de los movimientos sociales en España que es Juventud sin futuro, Juventud sin futuro, que fueron los catalizadores del 15 de mayo, de los movimientos que fueron precedentes de los que ocuparon en Wall Street y otros, ¿no? O de esa plataforma de defensa o contra la hipoteca, mejor dicho, plataforma contra la hipoteca. Estas palabras las escribió hace 15 años Ulrich Beck, el bien conocido sociólogo Ulrich Beck, hace 15 años, 15 años, que después de su obra que le hizo famoso en el año 86, la Sociedad del Riesgo, ha escrito muchas otras cosas, y en el año 99, la Sociedad del Riesgo Global, donde se incluyen estas palabras, en el año 99. Después vi que en pleno boom de las.com, después vino el crack de las.com en el 2000-2001, después se recuperó la economía de él y hubo la burbuja inmobiliaria. Luego, la crisis de las hipotecas del año 2008. Ya por entonces, Ulrich Beck advertía que si esa dinámica continuaba, en 10 o 15 años, es decir, hoy, cerca de la mitad de la población activa de Occidente trabajaría en condiciones de precariedad. Ciertamente no se puede decir que se equivocara, sino que dio en la diana en su diagnóstico y pronóstico. Lo que antes era la excepción en las economías centrales, porque estamos hablando del sur de Europa, con unas rentas en dólares que se sitúan entre los 20 y los 30 mil dólares de cápita, en el caso de España, de unas regiones y otras, algo menor en Portugal, algo menor en Grecia, algo mayor en Italia. Lo que era antes una excepción en las economías centrales ya se estaba convirtiendo hace 15 años en la regla. Ya por entonces, también en este mismo texto de Ulrich Beck, se decía que no hay más opción que elegir entre la protección social del creciente número de pobres a costa de un elevado desempleo, mantener el Estado y el Estado a costa del desempleo, o bien aceptar la pobreza de amplios sectores de la población para alcanzar un índice de desempleo ligeramente inferior. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Las políticas de ajuste, las políticas de salida neoliberales que el Banco Central Europeo, mucho más que la Reserva Federal de Estados Unidos, o que el Banco Central de Japón, o que incluso el Banco de Londres, el Banco del Reino Unido, mucho más que ellas que están aplicando. El ahorro, ahorro de malo, ahorro de recortes sanitarias, educativas, como a generación de las administraciones, los sueldos han bajado entre 25 y 30%. No hay plan C, porque el plan A o B. La incertidumbre endémica es lo que va a caracterizar la existencia básica de la mayoría de las personas, incluyendo las clases medias acabantemente acomodadas. En los años venideros, también lo decía Olleteck en ese libro del año 99. Esto no es una profecía sobre la Europa de dentro de 25 años. Esto es una descripción, en el año 99, de lo que está pasando en el sur de Europa hoy, en el año 2012. Casi literalmente. Claro, quizá el interés de recordar estas palabras y esa fecha de 15 años desde que se pronunciaron, es para, o que digo de ello, es aceptar que la crisis, la gran recesión, no surge de la crisis financiera, bancaria del año 2008. Estaba escrita, literalmente, en el año 99. Y antes, por supuesto, con esta claridad, en el año 99. Realmente, los países centrales de Europa en general, el sur de Europa en particular, lleva a un proceso de decrecimiento, el famoso decrecimiento, que está produciendo un decrecimiento caótico, desordenado, un decrecimiento de tráfico en las ciudades afortunadamente rato, es un metro el 25% menor, seguramente el comodio, o el consumo de combustible, o el consumo de alimentos, que ya es un problema también de bolsas, un sector de evolución muy importante, tenido que acudir a las ONGs de asistencia social para las elecciones básicas de alimentación cotidiana. A esto se une un incremento de la desigualdad, que nadie pone en cuestión, esta bienvenida, que constituye un punto del debate fundamental, un aumento de la desigualdad, desigualdad espacial, desigualdad social, una polarización, una polarización. Como dicen dos reconocidos geógrafos españoles, catalanes y valencianos, Joan Nové y Juan Romero, nunca el mundo había sido tan desigual, y nunca los niveles, nunca los niveles de concentración de la riqueza habían alcanzado proporciones tan pequenas. ¿Cuál es la perspectiva de evolución futura? ¿Cuál es la perspectiva de evolución futura de esta situación? El primer mensaje es las profundas raíces estructurales de la situación, agravada, sin duda alguna, por la crisis financiera de 2008, que no se supera. La banca sigue sin arreglos. El stock de cientos de miles de viviendas que han llegado a manos de la banca sigue sin venderse, por una grada de urbanizaciones, de suelos. Hay toda una corriente del pensamiento, Fernández Duran, Richard Heimberg, a nivel internacional, que pronostican una duración de décadas de esta situación. De esta no se sabe. De esta no se sabe. Realmente yo creo que nadie, nadie duda que en Grecia o en España de que los jóvenes de hoy, por los que están naciendo hoy, van a vivir peor que sus padres y hijos de ellos. Eso es algo, nadie duda. En lugar, yo quiero decir que es afecto, porque cualquiera sabe lo que va a ser alto de 10, 20, 20 años. Pero es una convicción social asentada, mayoritariamente. De hecho, esta perspectiva tiene un telón de fondo más y más, de más intercadura de algunos pensadores que sitúan esta larga acumulación de la recesión en un telón de fondo de crisis de la civilización. Por citar a uno de estos autores, el profesor de la Universidad Estatal de Utah, Joseph Deiner, podríamos decir, siguiendo en sus palabras, que podríamos estar asistiendo a la incapacidad de las estructuras, del poder de prever y reaccionar ante la crisis de la sociedad industrial. Ya, digamos, otra escala de planteamiento. El intento de mantener las políticas propias de la fase de crecimiento, potenciación de la gran escala, urbanización, velocidad, especialización, competición, más allá del clima de la civilización industrial, manteniendo en estas pautas, pese a que tales políticas se han adaptado bien a la fase ascendente, podría producir un deterioro aún mayor de las condiciones de vida institucionales y ambientales. Ya, una reflexión de carácter, una reflexión que se sitúa, por ejemplo, en un manifiesto que ha circulado y ha sido firmado recientemente en España por un buen número de académicos e investigadores, que es Última Llamada. Última Llamada. Última Llamada. Por supuesto, no es la última llamada de los conservadores que también han tenido estos pronósticos de catástrofes. El título es expresivo. La fe sin límites en el progreso es hoy más fuerte en los nuevos centros emergentes, China, China, India, Brasil, Turquía y en gran parte del sur global que en Occidente, que está asistiendo al principio de su caso. Esta fe en el progreso se mantiene principalmente sobre la base de los discursos creados por las entes financieras y la realidad construida mediáticamente, que todavía es capaz de ocultar lo que acontece en la realidad real. O quizá no, la realidad real tiene sus matices, especialmente. O quizá no, la realidad real tiene sus matices, pero este nivel de análisis, de situar la situación y la educación, la previsible educación de la sanción, en una escala más grande, de crisis civilizatoria, que es etológica, que es carnotimático, que es pico del hielo, que los hielo faguros que se mantienen frente a él, pese al fracking y la explotación de otros, los defensores de él lo mantienen, pese a la burroja del fracking y otros hielo faguros no convencionales, recibe también críticas y reparos de todo un sector de pensamiento, entre los cuales contamos, por ejemplo, con la ex un de lo que ha estado en estas sesiones en Sao Paulo y el México. Y, concretamente, en la línea de lo que piensa Mike Davis, Davis, geógrafo norteamericano, que denomina a estos planteamientos ecologías del miedo. Los problemas ambientales se esterifican generalmente como amenazas universales a la supervivencia de la especie humana, anunciando el final prematuro de la civilización, tal como lo hemos conocido. El miedo, de acuerdo con esta perspectiva, es el nodo crucial a través del cual se constituye la mayor parte de la narrativa ambiental de nuestro tiempo. Un miedo, en palabras, hay un miedo, articulado en torno a la promesa de la desintegración sociopológica. En algún tiempo futuro, alimentado por furiosos debates sobre la fecha exacta de su llegada. Precisamente, una visión benigna de la naturaleza equilibrada, amenazada por estos procesos a los que no se ponen, sobre los que no se identifica responsables y agentes políticos identificables. Esa visión benigna de la naturaleza amenazada por desastres apocalípticos facilita una política que radica lo político del debate, que es el riesgo de esta escala de análisis a la que viene. Este tercer nivel de escala de análisis de la situación en la que nos encontramos. Por hablar, porque no hay más tiempo, un otro o un tema central todavía no abordado políticamente de una manera explícita, es que el deterioro ecológico que forma parte, es un factor en estas interpretaciones del carácter estructural no inédito de la crisis que estamos pasando y que justificaría las previsiones que largan con objección en el futuro, no se puede finar sin limitar el equilibrio cualitativo en los países sobredesarrollados. Que esto implica reducciones de nivel de seguridad y bienestar que son mayoritariamente considerados conquistas sociales y reduciables en sociedades que aunque sobredesarrolladas son profundas y crecientemente desiguales. Y con esto, y sin haberme dado tiempo a remargar la intervención, pues lo dejo. Obtengo dos minutos más. Pues entonces, un minuto, un minuto. Y entonces al final diría, en términos aunque generales más propositivos, la necesidad más urgente a la que el pensamiento crítico tiene que contribuir, es aportar luz sobre quién va a conducir, quién va a gobernar, más allá de las élites, los poderes reales y sus representantes políticos que ya lo están haciendo, el proceso de decrecimiento real en el país central. Que ya ha comenzado, decrecimiento real que ya ha comenzado. Y que no va a terminar con una vuelta a la situación de hace diez años, independientemente de la reflexión crítica respecto a los batallitos más catástrofes. No va a volver a la situación de hace diez años de una manera estable. ¿Quién va a controlar la destrucción espacial y el ritmo temporal del proceso? ¿Quién va a decidir y a favor de quién la naturaleza y el territorio en los que queremos ser un punto? ¿Quién va a olvidar? Gracias. Muchas gracias. Gracias.